Ya estamos grabando, ¿se puede hablar o no? Simón Una vez fuimos a escalar con tenis y con un pequeño suéter Hoy gracias a Dios traemos zapatos Para escalar una buena chumpa o antes, no tenemos frío Ahora lo que tenemos que traer la próxima vez es un fight Porque está bien resbalosa la mierda Estamos muy empinados por eso Está muy bueno, vamos a dejar que pase acá el guía ¿Cómo vamos? Calidad Estamos aquí grabando Marcando el paso Ya Walter trae una mejor condición física Y la verdad es que sí está bien empinado No aparenta, pero sí Este Ya se siente Pero seguimos, seguimos avanzando Y ahí estamos en contacto Creo que somos los únicos que estamos escalando ahora acá No hemos visto ni una sola alma Creo que en el parqueador es nomás hay como unos tres carros hoy, ¿no? Y de hecho ni siquiera es el parqueo Porque no se podía entrar al parqueo No había acceso Estaba lleno de nieve Pero Ahora mismo creo que es la 1 de la tarde, ¿no? Algo así, estamos rondando las 12.45 de la tarde Y A ver cómo nos va la bajada ¿Vos, Denis? ¿Tú bien? ¿Verdad? ¿Apuntar de la punta de aquella cosa? ¿Verdad? 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 Es donde se encuentra el lago donde vamos a ir Pero ya vamos encaminados Primero ya se va a nos sale bien Y Estamos echándole ganas Corte Y confección Listo